hola amigos bienvenidos de nuevo al canal hoy les voy a mostrar que con un solo ingrediente podemos hacer un jugo de este vegetal que es el apio y que nos vamos a llenar de muchas propiedades que contiene elimina toxinas limpia arterias venas hígado riñones y también inhibe las células anormales que causan el cáncer ayuda a desinflamar y hacer que tu cuerpo se haga más alcalino y también contiene vitamina c la cual va a ayudar a subir tu sistema inmune el apio contiene potasio y sal natural el cual actúa como forma diurético y también como laxante cuando uno lo llega a consumir para hacer este jugo vamos a utilizar un manojo de apio con todo y hojas y que sea orgánico y un extractor de jugos se procede a realizar el jugo se toma un vaso de jugo de apio en ayunas por lo menos de cinco a siete días y cualquier jugo que tú llegas a realizar se debe de tomar al instante no debe esperar tanto tiempo ya que si pasa eso se van a perder sus propiedades y esto se convierte en azúcar y no olvides suscribirte a este canal hasta luego